Seguimos esperando, ya abren las compuertas y están en carrera Back to School. De inmediato a la delantera, cuando se acercan a la primera curva, se despega con dos, dos, casi tres cuerpos ahora. Para el segundo quedan luchando, adentro Truism, a la parte de afuera, Sios Marie y a Fair City. Sigue Back to School con tres cuerpos en el poste de los 1.200 metros, tres y medio, Truism al segundo, a cabeza. En el tercero, Sios Marie al pescuezo en el cuarto, a Fair City, seis cuerpos más atrás. Se coloca en el quinto lugar, Maritza A. En el poste de los 900, Back to School, domina por tres cuartos de cuerpo, Truism. Le presiona adentro, a la parte de afuera, lo hace Sios Marie. Van ahora a los 700 metros finales, Back to School. Medio cuerpo en la delantera, Sios Marie al segundo, a tres, Truism al tercero, a cabeza. En el cuarto lugar a Fair City, a dos en el quinto, adelanta junto a la valla interior, Maritza A. Van ahora acercándose al poste de los 400 metros finales, Sios Marie. Sios Marie, limpia la delantera, se despega con dos cuerpos. Para el segundo, Back to School, a dos en el tercero, luchan a Fair City y Maritza A. Aquí en los 225 metros finales, Sios Marie. Se despide en la delantera con cuatro cuerpos, Maritza A. Para el segundo lugar, aquí en los 75 finales, pierde terreno Sios Marie. Cuerpo y medio aquí en los 25, ataca Maritza A. Sios Marie, por el pescuezo se impuso Maritza al segundo, muy cerca Back to School. Adentro al tercero, el cuarto es de Metro Gal, así que... Otra vez fracasa el favorito en este caso, Maritza A.